Dinero, baila el perro, pero baila más y mejor comunicación. Porque bailes con dinero, sale muy barato. Yo no tengo dinero, ojalá lo tengas. ¡Au, au, au! Cuando quieras tú divertirte más y bailar sin fin y hacerte un lugar que te llevaré y disfrutarás de una noche que nunca olvidarás ¿Quieres bailar esta noche? Vamos al NOA, 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 NOA Vamos a bailar Este es un lugar de ambiente donde todo es diferente donde siempre alegremente bailarás toda la noche Allí Este es un lugar de ambiente donde todo es diferente donde siempre alegremente bailarás toda la noche ¡Ai! 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 Esta noche te invito a bailar esta noche, mi amor ¡Ai! ¿Quieres bailar esta noche? Vamos al NOA, 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 vamos a bailar Vamos al NOA, 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 vamos a bailar Vamos a noa noa No vamos a bailar Vamos a noa noa Vamos a bailar Vamos a bailar